Hey que tal amigos como estan? espero que se encuentren super bien en esta ocasión amigos me he venido hasta el centro histórico de san salvador el salvador a ver un proyecto que se esta llevando aca a un costado de la biblioteca vinaez y es que este proyecto se esta dando de que hablar bastante porque no se sabe que es lo que estan construyendo aca muchos dicen que va a ser la posesión del presidente Nayib Bukele muchos dicen que se va a hacer una plaza con una tremenda fuente ya que al principio del video les deje unas buenas tomas de drone y ustedes pudieron observar de como se ve este trabajo que estan realizando aca si se ve de una forma como que es una fuente que estan construyendo o la verdad que no se sabe amigos solo les voy a decir de que este proyecto si se ve de que esta quedando bastante interesante y es que estan trabajando demasiado rapido estos muchachos ya que esta demolicion la hicieron apenas hace un par de dias y miren nomas como esta ya de avanzado este proyecto asi que si quieren ver mas amigos pues sigan viendo este video todo todo hasta el final no olviden de dejar su like su comentario de que tal les parece este proyecto que se esta llevando a cabo aca y muchos mas y de como esta ahora el salvador de bonito bastante cambiado asi que amigos sin mas que decir hoy si demole con todo a este video asi que amigos desde aca desde el kilómetro cero vamos a arrancar con este video y es que miren aca se estan realizando bastantes tipos de trabajo por ejemplo aca miren se esta construyendo la nueva plaza universitaria la cual va a quedar bastante bonita ahi pueden ver como es que va a quedar ya tengo un video de este proyecto aca en mi canal si no lo han visto pues vayan a verlo cuando yo le grabé este video de este proyecto de la nueva plaza universitaria ya estaba bastante avanzado fue hace como unos dos meses mas o menos asi que si no lo han visto pues vayan a ver este videito ahora pues me imagino que si ya de estar mas avanzado esto vamos a ver cuando venimos a hacer otra actualizacion sobre este proyecto de la nueva plaza universitaria y es que miren estoy viendo de que aca frente al palacio nacional pues han como tipo encerrado la ultima vez que yo vine que fue hace como unos dos meses no estaba asi y tambien les cuento que la ultima vez que vine aca al centro historico alla frente a la biblioteca vinaes tambien estaban pues remodelando y vi un video hace como unos dos dias de que ya terminaron esos trabajos ahi frente a la biblioteca y vi de que si habían quedado bastante bonitos ya les voy a mostrar por alla amigos nomas les quiero mostrar un poquito por aca miren donde estan trabajando pues aca la nueva plaza universitaria y es que miren los muchachos estan con todo ahi trabajando hasta el momento pues no se sabe cuando se va a terminar de construir esta nueva plaza universitaria pero a nomas la terminen vamos a venir rapidamente a grabarles un videito para que ustedes ya lo sepan verdad y asi pues se vengan a visitar este bonito lugar el cual sera llamada la plaza universitaria y pues como les digo y les repito aca pues estan realizando bastantes tipos de trabajo y es que miren amigos alla a un costado de la biblioteca vinaes hicieron una demolicion pues demolieron bastantes cosas que estaban por ahi bastantes champas no recuerdo muy bien que es lo que veia por ahi y es que como pueden ver aca pues frente al palacio nacional han encerrado no se puede ver que es lo que estan realizando verdad pero ya vamos a elevar el drone para ver desde lo alto que es lo que estan trabajando ahi donde han encerrado y alla es donde hicieron pues la demolicion miren alla ahorita les voy a enfocar para que ustedes vean como van los trabajos verdad aunque al principio de este video pues les deje una bonita toma de drone ahi ustedes vieron desde lo alto como ya se ve eso de avanzado y es que no hombre amigos estan trabajando con todo a este proyecto que estan realizando aca porque esta demolicion pues la hicieron hace poco hace unos 15 dias quizas mas o menos y este proyecto pues que estan haciendo aca la verdad que ya esta bastante avanzado amigos ya pusieron bastantes luminarias miren aca es donde estaban trabajando la ultima vez que yo vine pues toda esta calle la habian pues demolido la habian destruido aca pueden ver como ha quedado eso de bonito muy hermoso la verdad y es que estoy orgulloso de mi caribe El Salvador de que pues ahora esta bastante cambiado bastante moderno la verdad cosa que antes pues no lo miramos verdad aca pueden ver pues el piso el tipo de ladrillo que le han puesto bastante bonito bastante atractivo sabe la verdad por aca lo venimos acercando miren hacia este proyecto para verlo mas de cerca y es que no hombre amigos ahorita aca el centro histórico esta lleno lleno total de trabajos miren como estan ahi las personitas pues viendo pensando que es lo que van a hacer aca porque muchos pues tienen esa curiosidad de que es lo que se va a construir aca a un costado de la biblioteca Vinaes seguramente ustedes pues ya han de haber visto algunos videos de aca de este proyecto porque otros creadores de contenido si les estuvieron compartiendo videos de como se llama de la demolicion que hicieron aca se miraba bastante feo como que un terremoto había pasado aqui pero ahora miren como esta esto ya de avanzado y es que como les digo y les repito pues este proyecto se esta avanzando a pasos gigantados bastante bastante rapido y si amigos yo estoy totalmente seguro de que si una fuente estan haciendo alla pero una fuente bastante grandisima porque pues le han colocado bastante tuberilla ahi y pues asi estaban haciendo igual alla en el nuevo parque claudialar una fuente que hicieron asi tambien le habían puesto tuberillas asi como aca asi que si estoy totalmente seguro de que es una fuente la que se esta haciendo ahi asi que comenten mis sedes que creen que esten haciendo aca amigos porque hasta el momento pues creo que nadie sabe de lo que se esta construyendo asi que amigos vamos a avanzar un poco vamos a ver si podemos dar una vuelta aca en el contorno de este proyecto miren por aca estan estas tremendas maquinotas asi que vamos a avanzar amigos para poderles mostrar mas este proyecto y por aqui han encerrado miren pero estan trabajando tambien de este lado aqui pueden ver asi que miren ahi estan trabajando con todo eh si esto va a ser como tipo una plaza como tipo un parquecito ahi pueden ver que han plantado bastantes arbolitos y por aca atras del palacio nacional a un costadito miren tambien se esta trabajando aca en lo que es en la calle ahi pueden ver y es que miren como esta esto de lleno amigos asi que pues asi esta quedando aca el centro historico bastante chivo bastante chivo ahi pueden ver aqui venimos llegando donde se esta construyendo la nueva plaza universitaria nuevamente ya que el video lo empezamos por alla por el kilómetro cero asi que por aca les voy mostrando pues eh los trabajos para que ustedes vean vean como como esta esto pues aqui a esta calle ya tienen rato de que le estan trabajando por ejemplo les voy a mostrar un poco por aca amigos donde pues como les dije eh aca pues estaban trabajando la vez pasada que vine habían destruido toda esta calle y asi es como quedo miren hasta aca bueno hasta alla asi que no hombre quedo bastante bonito por aca aqui pueden ver ustedes a través de este videito como se ve de hermoso aca frente a la biblioteca Binael biblioteca nacional de El Salvador algo que les quiero comentar amigos es de que a veces en algunos videos de proyectos asi que les comparto me comentan y me dicen de que cuanto me esta pagando el gobierno por yo grabar estos videos y por hablar pues en bien de El Salvador pues dejenme decirles de que nada yo hago estos videos amigos de estos proyectos porque nomas quiero mostrarles de como pues El Salvador ahora esta cambiando cosas que antes pues no se miraban con los gobiernos anteriores verdad asi que por esa razon yo es que les comparto estos videos asi de proyectos no es que pues el gobierno los este pagando nosotros por hablar en bien vamos a rodear la biblioteca Binael para mostrarles de este lado miren que tambien pues han dejado bastante bonito allí pues estan sacando los ultimos ya detallitos han sembrado esas flores bien bonitas miren asi que no hombre que alegría siento que alegría de ver estos grandes cambios que el presidente pues esta realizando acá en el centro histórico y no solamente acá en el centro histórico amigos esta realizando estos proyectos el presidente sino que tambien en otras zonas esta realizando pues bastantes este proyectos como les digo acá en mi canal hay bastantes videos de proyectos que yo les he compartido asi que si no han visto esos videos pues vayan a verlos para que vean los proyectos que yo les he grabado que esta realizando el presidente Nayib Bukele acá en mi pais El Salvador asi que amigos comentenme que tal les parece como ahora El Salvador esta cambiando en su totalidad como les digo se lo vuelvo a repetir ahora pues El Salvador esta bastante modernizado muchísimos pues proyectos que estan realizando acá en el centro histórico de San Salvador y no solamente acá en el centro histórico sino que tambien pues en otros lugares pues estan realizando otro tipo de proyectos pero miren ahora El Salvador pues ya no parece el de antes ahora esta total totalmente cambiado muy bonito como les digo asi que amigos si esta pensando pues en visitar en uso de vacaciones algún pais venganse acá a mi pais El Salvador que la verdad que como les digo esta super super bonito y tambien amigos con el tema de la seguridad pues esta bastante bonito bastante tranquilo porque pues miren cuantas familias salvadoreñas acá en el centro histórico tanto como de día tanto como de noche acá pues siempre se van a ver bastantes personitas usted puede venir acá tipo 11, 12 de la noche y acá pues van a ver bastantes familias todavía pues ahí pasandola bien sin ningún problema verdad ya que antes acá en todo mi pais El Salvador era bastante peligroso acá en el centro histórico era pues bastante peligroso asi como yo de cipote verdad algo que tienen que hacer si o si ustedes cuando vengan al centro histórico San Salvador es entrar a conocer la biblioteca Vinaes y es que esta bien bonita por dentro tanto como por fuera asi que eso pues tienen que hacer ustedes entrar a conocer la biblioteca Vinaes ahí pues por leer un libro 15 minutos pueden realizar diferentes tipos de actividades no van a pagar absolutamente nada para entrar y esta abierta 24 7 eso es lo bonito que ustedes pues pueden venir de madrugada a cualquier hora del día a la noche y van a poder entrar pues a la biblioteca eso es lo bonito asi que pues eso tienen que hacer ustedes cuando vengan al centro histórico de San Salvador al centro histórico de San Salvador Gracias por ver el video. Y bueno amigos hemos llegado hasta el final de este video, espero que les haya gustado, la verdad que fue bastante corto, pero les mostré pues más o menos un poco lo que es este proyecto que se está llevando a cabo acá, pues que está dando de qué hablar en las redes sociales, ya que no se sabe qué realmente es lo que se va a hacer acá. Como les dije y se lo vuelvo a repetir, yo pienso que va a ser una placita, va a tener pues una fuente bastante grande que se va a iluminar, ahí pudieron ver pues de que han sembrado bastantes arbolitos. Vamos a volver a venir cuando este proyecto pues ya esté terminado al 100 para que ustedes vean qué es lo que hicieron acá a un costado de la biblioteca Pinaes. Así que suscríbanse si son nuevos, dejen su like, su comentario, con eso pues van a estar apoyando y yo se los voy a agradecer muchísimo amigos. Así que nos seguimos viendo en un próximo videito, saludos y bendiciones para todos, cuídense.